Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Hoy comenzamos dando un vistazo a lo más importante ocurrido en las plenarias de esta semana. Nos informa Paula Tobar. Un proyecto de ley que busca detectar errores innatos de metabolismo en los bebés fue aprobado. Iniciativa de la representante Margarita Restrepo, representante. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos por acá. Cuéntanos en qué beneficia este proyecto de ley a los bebés del país. Bueno, este proyecto de ley, el de tamizaje neonatal, había sido aprobado ya y había salido a sanción presidencial. Había sido aprobado por unanimidad en el Congreso de la República. Ya estamos nuevamente en el segundo debate. Y este proyecto es un proyecto que genera ganancias fiscales y que genera ganancias sociales para los colombianos. Con un examen de sangre que se hace en el momento, 73 horas después de nacido al bebé en su talón, se pueden detectar 60 enfermedades, 60 enfermedades que van a evitar que el bebé desarrolle enfermedades o desarrolle problemas cognitivos o quede con secuelas motrices en su crecimiento. Incluso evita la muerte. Pero además de que tiene una gran rentabilidad social, tiene una gran rentabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque este examen tiene un costo de 21.600 pesos. Oxila entre 21.600 y 23.000 pesos. Y el promedio del costo de hospitalización de un niño un día de un neonato es de 1.600.000 pesos. Además de eso, por ejemplo, en Estados, por ejemplo, en la Florida, en Estados Unidos, en el estado de la Florida, se obtuvo en un año un ahorro de 20 millones de dólares con estos exámenes de tamizaje neonatal. No podemos desconocer que el Ministerio de Salud solamente está invirtiendo el 2% de su presupuesto en promoción y prevención. Entonces, tenemos que apuntarle, tenemos que fortalecer la promoción y la prevención en Colombia. Y tenemos una deuda con nuestros niños. Tenemos la segunda infancia más maltratada. De manera que necesitamos que nuestros niños tengan calidad de vida, que nuestros padres de familia puedan salir a trabajar. Y aquí no hemos considerado el costo que representa para una familia tener un niño con discapacidad o el costo que representa para el estado un niño o un adulto con discapacidad. Entonces, es un gana-gana. Representante, muchas gracias por estar con nosotros y ampliar esa información. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí toda la información desde el Capitolio Nacional. Los espero en una próxima emisión con más noticias.